Bueno, vamos arriba, vos. Bueno, muchas gracias por el aguante, por estar acá, vos. Por haber sobrevivido hasta acá. A ver si llegamos a hacer algo componente hoy. Vamos a empezar con ejemplos fáciles. Lo que es el conteo de Gauss. Este conteo de Gauss, que es lo que se pregunta Gauss, es una cuestión bastante simple. Hoy es cuántos pares enteros tengo en la huella de 106 de radio T. 0, 0, 1. Bueno, esto crece, obviamente crece con T, ¿no? La pregunta que se hace Gauss es, ¿cómo crece con T? ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo crece con T, no? La pregunta es esto, obviamente que va infinito, cuando T va infinito, obviamente. La pregunta es, ¿cómo? ¿A qué velocidad? Entonces, una pequeña observación que hace Gauss es que, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo agarrar alrededor de cada entero. Alrededor de cada entero pongo un cuadradito, así, de lado uno, ¿no? Que sería como la grilla dual de este que tengo acá. Entonces, básicamente, esta cantidad de números es la cantidad de cuadrados que caen adentro de la bola, ¿no? Salgo que le voy a rando, más o menos, ¿no? Algunos quedan por defecto y otros por defecto y otros por efecto. Defecto y exceso, eso, muchachos. ¡Pah, loco! ¡Qué diablos! Acá está sobrando, acá está faltando. Entonces, básicamente, la moral es, ¿esto qué es? Es el número de cuadrados, cuadrados en la bola. Yo le estoy agarrando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le estoy agarrando? Son los que tocan el círculo, ¿sí? Entonces, si la bola es enorme, 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 los cuadrados que tocan el círculo son, son así, bien chiquitos y relativamente al tamaño total. Así que esto es como un pequeño anillito alrededor del círculo, que es el borde de la bola, ¿sí? Entonces, este pequeño anillito, básicamente, que va a ser, va a ser una cosa de... Va a ser una cosa que va a tener área, tipo... Epsilon, entre comillas, por la longitud del círculo. ¿Sí? Entonces, la moral es que esto es... Esto es como el área de la bola. Y le estoy agarrando por el... La longitud de un círculo. Y le agarro... Y le estoy agarrando y le agarro por la longitud del círculo. ¿Sí? El área de la bola, esto es pi t cuadrado. Y esto es pi t. Así que lo que le agarro es, este... No es relevante al área total. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Gauss? Básicamente dice eso, ¿no? Esa es básicamente la prueba, que es este número... Dividido el área... Esto tiende a 1. Así que, la cantidad de enteros en la bola del círculo de radio T... Crece como el área de la bola. Lo expliqué medio mal esto, pero... No importa. Se puede hacer a la mano, ¿no? Si fijás cuántos hay... Para que el cuadrado caiga adentro, tiene que estar... Esto tiene que ser T-1 o una cosa así. Lo haces a la mano. Fijás cuánto la raste y ya está. No lo voy a hacer, porque no me va a salir con este calor. Una pequeña observación es que acá hay un 1 que aparece ahí. Hay un 1 que aparece acá, que es... El número de cuadrados, en realidad, es el área de cada cuadrado. Sumo el área de cada cuadrado. Esa es la cantidad de cuadrados que tengo adentro, ¿no? Si yo quisiera contar otra grilla diferente... Que fuera una grilla, pero que fuera más, tipo, rectangular, o yo qué sé, ¿no? Fijo un rectángulo y lo empiezo a copiar para todos lados. Acá tengo el 0, yo qué sé, por ejemplo. Ahora cuento los centros de estos rectángulos. Si quisiera contar eso, el argumento es exactamente igual. Solo que ahora, más que el número de rectángulos que tengo que poner, tengo que poner el número de rectángulos por el área de cada rectángulo. ¿Se entiende? Pues acá lo que voy a pintar es esa intersección. Vamos a llamarle gama por cero, si quieren, a los centros de... Vamos a llamarle gama por cero, si quieren, a los centros de todos estos rectángulos. ¿Sí? Esto que está acá. Esto va a ser algo del estilo... Tengo que poner el área de la bola, por supuesto, como antes. Y ahora esto me va a tender al área de rectángulo base. ¿Sí? Tiene más o menos la bola de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, uno puede desgarrar y empezar a mirar este problema. En situaciones un poquito más complicadas. Que es, por ejemplo, ahora vamos a hacer algo parecido, pero en vez de mirar Z2 actuando en R2, vamos a mirar, por ejemplo, un subgrupo discreto de isometrías. O mejor dicho, vamos a hacer algo... Sí, exactamente. Más que pasar a esto, quiero decir mejor otra cosa. Es cuando miramos a este grupo... Esto, el cociente de R2 por Z2 es un toro, ¿no? Esto ya lo sabemos así todos. Esto es un dominio fundamental. ¿Sí? Entonces, cuando miramos los que están acá, los elementos de la grilla que están dentro de la bola, es, puedo mirar esta, la recta que une dos puntos dados ahí, y eso en el toro que es, va a ser una curva cerrada, que va a ser geodésica para la métrica plana, de la objetud menor que T. O sea, esto en el toro, lo que estoy haciendo es, agarrando un punto base, y miro, por ejemplo, y voy a mirar las geodésicas cerradas para la métrica plana, las geodésicas cerradas en el toro que salen de acá, y vuelven, pasan por acá, y cuya la objetud es menor o igual que T. Y voy a contar cuántas hay. Eso es lo que está haciendo eso. Esta. Esta otra. Después le voy a quedar una vuelta a cada lado, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede plantearse a la misma pregunta, por ejemplo, para una superficie hiperbólica, ¿no? Una superficie hiperbólica, vamos a ponerla que sea de área finita, completa. Entonces, ¿qué vamos a, vamos a tratar de hacerme la misma pregunta? Digamos, vamos a mirar, acá no vamos a elegir un punto, lo que vamos a hacer es, este, vamos a mirar cuántas geodésicas cerradas hay de los que tú menor o igual a T. Es la pregunta que vamos a ver. vamos a llamarle X, es la superficie topológica, este, X es la métrica, es la estructura, este, hiperbólica, igual que T. Entonces, el teorema acá, este es un teorema de Selberg, para este caso es de 8 y 2, no más, es que esto crece, es mucho más que polinomial, crece como E en la T. y acá no aparece el área, esto tiende a uno nomás, este, 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 es un teorema que es difícil de mostrar, este, mucho más difícil que esto que está acá, ¿qué? Esto debe ser Selberg, probablemente, y un tal, no me acuerdo, chachos, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos hoy? Gracias, corrijan todo, metamos hoy. Entonces, en una superficie hiperbólica, la cantidad de geodésicas cerradas que hay, es exponencial, la cantidad de geodésicas cerradas que hay, es exponencial, son muchísimos, y aparte un término polinomial, bueno, un término 1 sobre polinomial, entonces ahora, volviendo más relacionado a lo que viene con esto, es un teorema de Mersacani, en 2008, ¿sí? Entonces, lo que ella va a hacer, va a contar la cantidad de geodésicas simples, ¿sí? No va a contar todas, va a contar las que son simples nomás, ¿sí? Y ahora va a hacer lo mismo, ¿no? De longitud, vamos a empezar a introducir un poco de anotación, gamma geodésica cerrada simple, de longitud, menor igual que T, ¿sí? Esto es, vamos a hacer la respuesta, esto es la longitud de la clase de motopeya libre asociada a gamma, o si quieren, o de la geodésica, ¿sí? De la química geodésica cerrada en la clase de gamma, para la métrica X, ¿sí? Entonces ella le pregunta, ¿cuántas geodésicas cerradas simples hay? No es que tengo igual a T, ¿sí? Entonces, ya más o menos se tenía la idea de antes, de que son muy poquitas, ¿sí? De hecho hay un teorema de Birman Siries, que dice que si vos agarrás en la superficie, ¿no? Agarrás tu superficie, ¿sí? Y vos me haces el conjunto de puntos, ¿sí? Tal es que una geodésica cerrada simple pasa por ahí, eso tiene, de misión de Hasbro, uno, son re poquitos los puntos, casi nunca pasan. Ya más o menos se intuía de que en realidad son re poquitas, ¿sí? Pero lo que ella muestra es que es, justamente, mucho más preciso, que esto es polinomial en T. ¿Sí? Ah. Y esto es 1 sobre T. Y acá hay que poner un 6G menos 6 más N. Y esto tiende, esto va a tender a una constante, que depende de G y de N. Ahora digo quiénes son G y N. Y, este, una constante que depende de la métrica de base que yo agarré. Y G y N son, es el tipo topológico de S. S es una superficie de género G con N pinchaduras. ¿Sí? Que sea la infinita quiere decir que eso va a ser una superficie de género G con N cusp. ¿Sí? N es la cantidad de cusp que hay. ¿Sí? Y todo, y esto se genera el G y aparece este número que está acá. ¿Sí? Este número que está acá solo depende de, digamos, de G y de N, obviamente. Pero este número depende de la métrica. Si el cambio de métrica ahora, la constante va a ser diferente. Entonces, vamos a hacer una cosa un poquito más fina. O sea, ella hace una cosa un poco más fina, empieza a deserrir un poco más. ¿Sí? En vez de contar todas las geodésicas cerradas simples, las voy a empezar a separar por tipo. ¿Sí? No sé si se acuerdan, lo que hicimos el primer día es, este, cuando tenemos una clase de hemotopía horrible en la superficie, ¿sí? Este, la corto, la corto por esa curva, miro la topología del complemento, ¿sí? Este, entonces yo sé que dos curvas, el complemento es homeomorfo, sí, solo sí, hay un elemento, hay un homeo en la superficie que lleva una a la otra, ¿sí? Entonces vamos a separarlas por tipo. Vamos a hacer algo un poco más fino, que es discernir las curvas simples. por su tipo. Entonces acuérdense, gamma, clase de hemotopía libre, en S, el tipo, el tipo de gamma, es la topología del complemento. ¿Sí? Entonces lo que habíamos hecho, lo que habíamos hecho la otra vez, es que, bien dice que, este, dos curvas simples son del mismo tipo, ¿sí? Si solo existe un difio de la superficie que manda una a la otra. ¿Sí? Lo dijimos con homeo, pero ahora vamos a decir difio, porque ahora va a quedar claro por qué. Es un poquito más fino con difio, pero no importa. O sea, gamma y sigma tienen igual tipo. Si solo sí existe un difio de la superficie. Y acá vamos a pedir un poquito más. Acá tenemos, este, estas componentes, que son pinchaduras, ¿sí? Las componentes de los puntos que están faltando. Vamos a, se le puede pedir que el difio preserve cada una de esas componentes. que manda una a la otra. ¿Sí? Entonces, acá lo que pasa es, obvio, todo esto es, todo esto en realidad solo depende del caso de hemotopía de las cosas, ¿no? Si la curva se la mueve un poco, seguro que no cambia, y se la mueve un poquito, lo que va a pasar es que el difio que va a pindar es isotópico de la identidad, ¿sí? Entonces, en realidad lo que importa no es el grupo de difios, sino el grupo de difios módulo de hemotopía, ¿sí? Eso es lo que llaman mapping lab, el grupo modular de la superficie. Difios de SGN que fijan cada pinchadura. cosentado por este, los cosentos isotópicos de la identidad. ¿Sí? Entonces aparece este grupo acá, ¿sí? Esto es un grupo, ¿sí? Y lo que está pasando es que dos, este, dos curvas, yo puedo mirar la acción del grupo, por ejemplo, a este grupo en el espacio de curvas, por ejemplo, en el espacio de curvas cerradas simples, en el espacio de clases de hemotopía, de curvas cerradas simples, ¿sí? Y lo que está diciendo esto es que el tipo topológico es una órbita, ¿sí? Esto es lo que dice esto que está acá, ¿sí? Acá es una isotopía libre, de curvas cerradas simples, y acá siempre hay que poner que no se amotopía la pinchadura, ¿no? No, pero en fin. Entonces lo que está diciendo es, el tipo de la curva es lo mismo que en la órbita. ¿Sí? Dos curvas tienen el mismo tipo, ¿sí? Sí, solo sí, están en la misma órbita de este grupo, autónomo en este espacio. Eso es lo que dice el teema, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer, no es contar todas las curvas simples, sino que contarlas, las que son de un cierto tipo. Fijamos un tipo. Entonces ahora vamos a contar de un cierto tipo, de un tipo dado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a escribir lo mismo, pero vamos a escribirlo de una forma un poco más subjetiva, que es agarrar, una clase de amotopía libre, gama. Vamos a aplicarle el grupo modular, o sea, miramos todas las clases de amotopía libre que obtengo cuando fijo a ese, empiezo a aplicarle grupos, y agarro el elemento de ahí y le miro su longitud y miro cuántos son los números iguales que T. Esto de vuelta, como decíamos antes, es la longitud, la longitud, la longitud, perdón, la longitud es la longitud de la única geodésica encerrada simple en la clase de alfa. No hicimos muchas cosas hasta ahora, simplemente separamos las clases de alfa por tipo nomás. Y entonces lo que ya demuestra es que algo parecido es T a la 6G menos 6 más N. Esto va a crecer, puede venir a la mente con T, igual ahora, ¿sí? Esto de vuelta es mi sacana, ¿no? Que esto va a tender, ahora sí, hay que diseñar un poco más las constantes, va a aparecer una constante que depende del tipo de la curva, es un número racional, eso hay que demostrarlo también, va a aparecer otra constante que sí, que depende de vuelta de G y de N, y aparece otra constante que depende de la métrica en sí. Entonces, fíjense, este pequeño truquillo acá, esto ya vamos a tratar de pensarlo, empezar un poco más lo que hicimos al principio, que es así, o sea, el alfa, ¿sí? El alfa se va a escribir como un H por G, ¿sí? Y este H es un elemento del grupo modular de la superficie, ¿sí? Es un difio módulo, deformarlo un poco, ¿sí? Así que esto que está acá, ¿eh? La longitud de alfa, para la métrica X, es la longitud de esta clase, que se ha llegado por definición, para la métrica X, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, en vez de hacer actuar el difio en las curvas, lo voy a hacer actuar en las métricas, voy a cambiar, voy a dejar la curva fija, y voy a actuar en la métrica. Y esto lo hago con el pullback de H. ¿Esto qué es? Es la longitud de la geodésica en la clase alfa, en la clase gama, para la métrica H elevado a sube, ¿sí? Dejé la curva quieta y cambié la métrica. Esto no parece muy interesante, pero lo que vamos a hacer ahora justamente es, el espacio de curvas es una cosa que está ahí, es un conjunto discreto, de cosas, yo qué sé, no tiene mucha estructura más que un conjunto enumerable. El espacio de métricas es un espacio que forma una familia, es una familia, es una variedad, entonces vamos a mirar la acción del métrica de escúperes arriba. Ese es el punto. Entonces consideramos lo que se llama el espacio de Tess-Nüller de la superficie, que va a ser que las estructuras hiperbólicas completas de área finita en S-G-N. Digamos algo parecido que hacemos con el grupo, que es dividirlo por las isometrías que son isotópicas a la identidad. Si dos métricas son isotópicas entre sí, las considero como las mismas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño del pibe? Esto es un espacio así, una variedad. ¿Cuál es el sueño del pibe? Este es el espacio de Tess-Nüller. Acá actúa. El grupo modular. ¿Cuál es el sueño del pibe? ¿Qué es el sueño del pibe? ¿Qué es el sueño del pibe? Está complicado. Se despertaron, muchachos. Lo conseguí. ¿Entre cuáles el sueño del pibe? Este espacio va a ser un espacio, hay una variedad de misión finita, esperemos, donde actúa mi grupo modular y con la mejor de las suertes va a tener un dominio fundamental compacto, ¿sí? ¿Sí? En el espacio de Tess-Nüller tengo mi función, mi curva, mi caso de motopía ahora está fija, ¿sí? En el espacio de Tess-Nüller tengo mi función longitud de gama. ¿Sí? Que es a una métrica miro cuánto mide la geodésica en esta clase. Entonces, con la mejor de las suertes esto es una cosa así. Yo tengo mi X acá, empiezo a aplicar a los elementos del mapping class group, del modo de la modula, perdón. Esto se cubre como dominios fundamentales. Entonces, yo estoy mirando cuántas curvas hay, ¿no? ¿Cuántos? Quiero ver cuántas curvas simples hay en este tipo cuya la longitud para X es menor o igual a T. Tengo que ver agarrar esta función y mirar la primargen de esta función, ¿no? Y ver cuántos elementos de la órbita de X caen adentro de la primargen de esto menos igual a T. Esto azul sería longitud de gama lo que antes era bola de centro cero radio T. Ahora es esto. Entonces, la gran esperanza sería decir, bueno, ¿cuántos elementos de la órbita hay acá? Y bueno, es como el volumen por el volumen de esta bola azul por el volumen del medio fundamental. ¿Sí? para empezar hay que tratar de entender eso y para empezar antes de empezar es tratar de entender qué quiere decir esto porque tiene que ser invariante por la acción del grupo o sea, en realidad esto no funciona así ni de casualidad este dibujo es falso vamos a escribirlo acá para que quede claro dibujo falso en realidad las cosas son mucho más complicadas la acción del grupo modular no es co-compacta hay que pensar hay que pensar si, no sé mejor no hay nada pensar en superficies que tienen curvas que son muy chiquitas si en una curva se empieza a chicar, a chicar, a chicar eso convergería una cosa que no es una superficie tiene un punto ahí entonces no va a ser co-compacto pero vamos a tener la suerte y para el volumen que vamos a definir va a tener volumen finito o sea que va a ser más bien una cosa así la imagen que uno tiene de espacio hiperbólico lo que decíamos la otra vez en el espacio hiperbólico esto tiene la finita ¿de acuerdo con lo que decíamos? entonces por eso lo dibujo así aunque no tiene nada que ver con esto pero por eso lo dibujo así como que tiene una punta que apunta eso sería un dominio fundamental que como que se pegan y va a tener volumen finito esto lo vamos a ver lo hecho lo vamos a calcular en algunos casos y lo otro que tampoco pasa es que esto que está acá sea una cosa así esto que está acá no es un conjunto compacto ni siquiera va a ser una cosa más bien así lo que hay que pensar capaz que tengo que poner esto así ahora para que sea más correcto lo que hay que pensar es en el siguiente en el siguiente monofilmo que teníamos acuérdense tenemos la superficie tenemos una curva una clase de homotopía una clase de homotopía que ya fijamos fijamos esa clase que está ahí y queremos entender la longitud de la uriba geodísica en esa clase y la variable es la métrica entonces fíjense que lo que pasa es que teníamos aquellos homotopismos que definimos el primer día que son los twists los twists de den entonces si se fijan el twist de den a lo largo de gama si yo se lo aplico a gama no cambia a gama eso quiere decir que la longitud de gama para el twist de den de una métrica acá tengo la misma gama a las dos veces esto lo aplico acá y no cambia así que la longitud es la misma así que si yo agarro el twist de den a lo largo de gama justo la curva que yo quiero medir empiezo a aplicarle le aplico x empiezo a aplicarle, aplicarle, aplicarle eso se me va a ir infinito pero sin embargo la longitud no ve nada de eso o sea todos estos tipos que están acá agarro un x acá esto sería el twist de gama de x la longitud no ve eso no ve esa diferencia para todos esos tipos la longitud es la misma por eso la primagem de t no es compacta porque hay una dirección que va infinito donde la longitud no cambia ese es el otro problema y ese problema que está acá más o menos se arregla un poquito moralmente se arregla medio fácil que es en vez de considerar todo el espacio de Tess Müller consideras un cociente intermedio consideras el cociente que sería cocientar justamente por los elementos que estabilizan la curva acá ¿por qué se va infinito? ah muchacho vos tenés que pensar en eso tenés que pensar en eso tenés que pensar en eso ¿por qué se va infinito? igual es una cosa que hay que decir no es del todo elemental pero hay que mostrarlo vos agarrás esta curva que está acá ¿no? eso tiene que ser tener longitud ¿sí? ¿se están mirando después? después después tranquilo tranquilo todavía igual no demostré no dije por qué se va infinito dije que se va infinito nomás es creíble no dije por qué pero vos empezás a aplicarle twist en esta curva ¿sí? y va a ser algo así como decíamos antes viene acá hace todo igual y ahora se enrolla acá ¿no? ¿sí? entonces para la nueva métrica esta curva mide lo que medía la otra curva antes ¿sí? ahora lo sigo aplicando ¿sí? estoy básicamente mostrando como hay un proceso que parece que no convergiera nada y eso es lo que hace que se desarrolla infinito ¿no? lo aplico dos veces esto va a dar dos vueltas ahora ¿sí? y esta curva ahora va a medir lo que medía la primera de todas antes y así se va rollando más se va rollando más se va rollando más parece como que hubiera una cosa que no termina de converger ahí ¿no? hay que demostrar hay algo que hay que demostrar pero es cierto para arreglar ese problema es el problema de que la primargen de esto no es compacta digamos no son compactos digamos no puedo contar acá adentro porque si cuento cuánto sea acá adentro me da infinito ya de pique ¿sí? que se consiguiera generar este cubrimiento intermedio que es dividir por el establecimiento de gamma que estoy matando esto ahora como que mato por esto esto vamos a llamarle stage gamma de ese gen ¿sí? pinto un cubrimiento intermedio que estoy matando esta órbita esta órbita ahora estoy igual ¿no? entonces ahora va a ser como una cosa más así enorme ¿no? y la cosa azul va a ser una cosa más así esto es bien esto es muy moral ¿no? pero maté por un grupo cíclico así que pinta una cosa que es así y esto ya empieza a tener una cuestión más compacta pero esto es bien moral todavía no no hay nada formal en todo esto salvo esta definición que la vamos a soltar ¿sí? este establecidor de gamma es... ese es el twist de den este... ¿sí? ah si es rosa no es ciclicoso un grupo grande jejeje pero no importa es una cosa ahí tiene topología vamos a hacer así hacemos así como para que vean que tenga topología se entendió esta idea ¿no? estamos motivados ahora para calcular algún volumen al menos no hay como por lo tanto y así que no amos Ah, tengo que definir, claro muchachos, yo quiero definir el volumen, definir... ¿Sí? Vamos a empezar por definir esto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar este espacio y le vamos a dar coordenadas a este espacio. Vamos a dar las coordenadas que se llaman las coordenadas de fecha de Nielsen. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a empezar por... vamos a hacerlo para Sg nomás, sin pinchaduras para simplificar. Y después vemos cómo se generaliza. ¿Sí? Estas son coordenadas de este espacio. Vamos a dar las coordenadas de este espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obtenemos la superficie. ¿Sí? Entonces el paso cero que vamos a hacer es... Paso... ¡Pah! Mirá cómo estoy, muchachos. ¡Qué calor! Entonces, vamos a hacer primero un paso topológico, ¿no? El paso topológico, el primer paso. Descomponer la superficie. En pares de pantalones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a agarrar la superficie y le vamos a agarrar curvas simples así, por ejemplo. Si se fijan acá, lo que hay acá es un par de pantalones. Es una cosa así. Vamos a ir corto por esta curva, por esta curva y por esta curva. Pinto una cosa así. ¡Oh, grande! ¡Chacho! ¡Pá! Ésta... Es un chivo. Es un chivo para Pepe. ¿Sí? ¿Se entiende cómo pinta ese pantalón ahí? ¿Más o menos? Capaz que hacemos otro caso que sea más fácil, ¿no? En este caso es más fácil, capaz. Acá hay un pantalón, acá hay otro, y se pegan los tres, cada uno por cada lado, ¿no? O si no, el otro que me gusta a mí, que en este caso no es compacto, pero lo hacemos igual, es... Agarramos el toro pinchado con un cusp, y si agarramos esta curva, cortamos por ahí. Esto ya lo hicimos, ¿no? Esto lo hicimos ayer, ¿sí? Aparece un pantalón ahí, ¿no? Con un cusp. Especie de sombrero ahí. No, pero esto no lo vamos a hacer ahora, vamos a quedarnos acá en el caso compacto, en el caso sin pinchaduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dijimos ayer es que en un pantalón la métrica queda determinada por la longitud de los bordes, ¿sí? Únicamente determinada por la longitud de los tres bordes. Esto lo dijimos ayer. No lo demostramos, pero lo dijimos, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro una métrica. SG0, SG0 más. Voy a mirar cuánto mide la longitud en esta clase, cuánto mide la longitud en esta clase, cuánto mide la longitud en esta clase, ¿sí? Y eso me va a terminar, si yo corto por acá, me va a terminar la métrica en este pantalón, ¿sí? Únicamente. Y también en este pantalón que está acá abajo. Bueno, es cuando fije esta, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo así. En una descomposición de pantalones hay 3G-3 curvas. Esa es una cosa que hay que mostrar, no muy difícil. Se puede ver en cada caso acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asociarle para cada curva, le miro cuánto mide la longitud de esa curva, ¿sí? Miro todos los pares, ¿no? Voy a asociar el take. Va a ir a un producto de cosas para cada curva en cada pantalón. El primer parámetro va a ser un número real que va a saber la longitud de la curva. Y el segundo parámetro, ahora les voy a explicar, que es el parámetro twist, ¿sí? Entonces, esto es un producto que es así, longitud de gama X. Y acá va a ser un parámetro twist, ahora les explico cuál es, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Agarro, vamos a ver en este caso, por ejemplo. Agarro, corto por acá, corto por acá, corto por acá. Aparecen dos pantalones. Cada uno con una cierta longitud. Cada lado con cierta longitud. Eso determina únicamente la longitud en el pantalón, ¿sí? Entonces, la longitud, más o menos, en todo lo que está por acá, la métrica en todo lo que está acá, y en todo lo que está acá ya le queda determinada solo por estos tres números, ¿sí? Por la necesidad de la métrica del pantalón. Lo que tengo que hacer es entender de vuelta como algo para pegar de vuelta y recuperar la métrica que yo tenía al principio. Aparece un parámetro ahí. Acá tenemos este otro pantalón que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer para recuperar de vuelta el vitoro que tenía acá al principio es pegar este con este, pegar este con aquel, pegar este con aquel. Y ahí tendría la métrica que tenía al principio. El tema es que depende como yo pegue si voy a tener diferentes métricas o no. ¿Sí? Entonces, ahí aparece lo que le llamo el parámetro de twist. ¿Sí? El parámetro de twist a lo largo de esta curva, ¿quién es? Lo que voy a hacer es así. Agarro... En este pantalón hay una única geodísica que va de acá hasta acá, de un lado para otro, ortogonal, ¿no? Y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, yo en realidad tengo una arbitrariedad total al momento en que yo quiero pegar estos dos, ¿sí? Puedo pegarlo para que encajen, puedo pegarlo para que estén corridos, ¿sí? Lo puedo pegar así o lo puedo pegar así nomás. ¿Sí? Esto es arbitrario, yo tengo la libertad de hacer esto, ¿sí? Porque lo importante es una propiedad local, ¿no? Es correcto, recorta y pegue, ¿no? Lo único que importa es lo que pasa localmente. Y localmente, de cada lado del pantalón, si yo pego este con aquel, está, estoy pegando dos pequeños disquitos de H2 con un borde geodésico que los pego y ya está. Entonces, como dijimos ayer con el papel, ¿no? Como decimos ayer con el plano, ¿no? Como decimos ayer con el plano, ¿no? Pero como... Entonces aparece un parámetro acá que yo tengo la libertad de elegir. ¿Sí? Y una cosa acá que no es elemental es que este parámetro es real y no es un círculo. Entonces lo que pasa cuando yo hago un parámetro que es toda la vuelta, ¿sí? Lo que está pasando cuando tengo un parámetro que es toda la vuelta, la métrica va a ser isométrica, pero el métrico no va a ser isotopica de la identidad, la materia isométrica por el twist por esa curva, ¿sí? Cuando el parámetro twist es toda una vuelta y la vuelta del parámetro querría decir que yo di la longitud de gamma, ¿sí? Las métricas son isométricas, pero por un difio no isotópico la identidad. Entonces los particulares son diferentes de acá, ¿sí? Porque acá eran iguales, si se les sometieron isotopica de la identidad, si no no. ¿Sí? Entonces acá... ¿El cociente del gamma es lo mismo? ¿El cociente de qué? ¿El cociente del gamma es eso? ¿Qué pasa? Ahí está, 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 ahí está. Pero si se fijan, digamos, dentro de todo ya... Acá pinta una... Pinta más o menos cómo es la acción del twist a lo largo de gamma en take, cuando mi gamma aparece en mi curva, me cocciono en pantalones, ¿sí? O sea, si gamma... Si gamma en p, entonces el twist en gamma en x, ¿no? La acción alente es Müller, ahora la puedo codificar mirando las coordenadas estas. Y es más fácil de entender. Si gamma está en la composición que yo usé, ¿sí? ¿Qué es? Todas las longitudes quedan igual. Estos quedan todos igual. Los parámetros twist quedan todos igual. Vamos a verlo así mejor como lo que vimos antes. Esto queda igual. Después, la longitud de gamma queda igual porque el twist no cambia la longitud de la curva por la que estoy girando. Pero, el twist cambia por la longitud de la curva. ¿Sí? O sea, en el fondo, en los parámetros x, t, la acción es x, t más x. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos. Entonces, acá pinta tremendo el teorema. Teorema. Esto probablemente sea... Esto es de Wolpert o de Goldman, según como se lo mire. Esto está, esto es tremendo teorema. Y está en un medio para... Quería explicarlo, o por lo menos explicar más o menos un poco de por qué esto pintaba, pero no me va a dar el tiempo ni de casualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo el tes Müller acá. Bueno, esto es un difio. No lo dije, pero esto es un difio, hay que decirlo. Importante. Este... Tengo el tes Müller acá y tengo unas coordenadas para el tes Müller. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro la acción del Mapping Class Group acá, del grupo modular acá, puedo mirar a ver qué es lo que me da acá. ¿Sí? Aquí hacemos un caso, por ejemplo, ¿no? Para algunos elementos simples, fáciles del grupo modular, es simplemente trasladar una coordenada, ¿sí? Para otros, no se entiende nada qué va a ser. Pero, preserva volumen. No. 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 pero es un viaje de hecho es mucho más profundo que esto o sea no digo que preserva una forma de volumen preserva la forma que es DL de T y la prueba de esto en realidad pasa por una definición intrínseca de lo que quiere decir el volumen acá que para esa definición intrínseca se usa análisis complejo por eso hablamos de análisis complejo el primer día pero ahora yo no me da el tiempo de usarlo y está es eso entonces si quieren por hoy vamos a definir eso como el volumen de Bepiateson es eso si esto entonces es un volumen en el espacio de test miller obviamente invalente por el grupo modular y ese volumen se le llama el volumen de Bepiateson y eso tenemos un huevo de hecho podría agarrar el volumen acá mirar, traerlo para acá atrás y agarrar y escribir el espacio de test miller en otras coordenadas de fecha de Nielsen y lo mando y me da y me va a dar de vuelta la misma forma de volumen aunque sea otra coordenada diferente socialista y teorema es este es un viaje es un huevo esa es la razón por la cual el volumen de Bepiateson también este no es tan interesante porque tiene una fórmula simple para calcular en estas coordenadas es dx1, dx2, dx3 no hay que hacer más nada no hay que agregarle una densidad ¿y la métrica de lo que queda fácil también? ¿eh? ¿y la métrica de esas coordenadas queda cero o queda cero? bueno, lo que queda fácil es la forma simpléctica ese es el teorema de realidad ese es el teorema de realidad este y lo que el verdadero teorema detrás de todo esto es desviar de forma simpléctica usando un análisis complejo de manera intrínseca y probar que el Hamiltoniano de longitud de una curva de esta función L gamma es hacer el twist de la rueda de esa curva ese es el verdadero teorema que está atrás de todo esto ¿ve? pero está, eso no da el tiempo para hacer ni siquiera para definir entonces está vamos arriba ya casi que estamos para calcular el volumen del grupo modular del espacio modular 1-1 cero ¿esto quién es por definición? esto es esto es el Teich-Müller S1-1 este cocientado por este grupo modular o sea, básicamente es métricas hiperbólicas en el tono pinchado completas y ahí ya es finita este cero que está acá es que el borde tiene longitud cero por eso está el cusco ¿sí? por eso puse un cero después puse un L acá y va a ser otra cosa va a ser métricas hiperbólicas con borde geodésico de longitud L ¿eh? ¿cómo estamos de tiempo? ¿faltan 15? 8 por lo menos va a dar para hacer esto increíble bueno, entonces un pequeño recuerdo cubrimientos, ¿no? cubrimientos y medidas esto es general el que hiciese un espacio es todo lo que quieran un espacio es topológico todo lo que quieran yo qué sé compacto no porque estos no son compactos pero y esto es un cubrimiento ¿sí? hay una forma si yo tengo una medida en y si tiene una medida mu entonces yo puedo tirar para atrás mu ¿sí? así nomás no lo puedo tirar porque obviamente me va a dar infinito ¿sí? hay una forma de levantar la medida de y a x que es más fina que simplemente tirarla para atrás ¿no? porque si la primargen de un punto tiene infinitos puntos esto me da infinito y ya está marcha ¿bien? entonces ¿cuál es la forma de tirarla para atrás? es la siguiente voy a definir cuánto integra en una función medible ¿sí? entonces cuando yo tengo una función que va de x a r ¿sí? ¿sí? este aquí es lo que puedo hacer puedo esta función me va a inducir en una función en y ¿sí? que simplemente es sumar en todos los puntos que van para el mismo abajo ¿sí? ¿cómo? suma el pi de x igual y el f de x ¿sí? esto es lo mismo en todos los puntos de la órbita así que está definido abajo ¿no? yo que sé uno piensa en la función constante 1 y ahí marcha ¿no? pero si tuviera soporte compacto esto está bien definido ¿no? si con un poco de suerte esto está en L1 esto también tiene sentido ¿sí? la definición del levantado ¿sí? esto induce una medida mu barra en x que es por definición se define así la integral de f de mu barra o sea la integral de esta que yo tenía al principio respecto de mi medida que me voy a aumentar va a ser la integral del que yo bajé por la medida que tenía abajo esa es la definición ese es el procedimiento que se usa para para definir medidas con cubrimiento ¿no? hay que probar que esto está bien definido ¿sí? hay que probar que esto está bien definido ¿es un teorema? es un poco fino digamos no es fino pero hay que hacer unas cuentas hay que sentarse y hacer pero esta es la definición ¿sí? entonces bueno casi que ya estamos ¿qué dice el teorema de McChain que hicimos ayer? ¿sí lo que decía McChain? decía bueno agarramos una métrica probólica ¿no? en el toro pinchado completa y de aire finita ¿sí? consideramos una métrica así o sea agarramos un X en take 1 1 de ese en take de ese 1 ¿sí? este ¿y qué vamos a hacer? ¡chacho! no, no, no la salga me limpia este ¿qué vamos a hacer? agarramos gamma geodésica cerrada simple ¿sí? 2 sobre 1 más E a la longitud de la geodésica esto da 1 ¿sí? esto es lo que hicimos ayer ¿sí? entonces bueno esto que está acá ¿qué es? una cosa que pasa acá en el toro pinchado es en el toro pinchado hay solo un tipo de curva cerrada simple cuando yo agarro cualquier curva cerrada simple el complemento me queda un pantalón son todas equivalentes ¿sí? así que esto que está acá en realidad es una suma en una órbita o sea fijo fijamos una fijamos una clase que nos guste por ejemplo esta y todas las demás son voy a aplicar una órbita aplicar un elemento del grupo módulo era este y como hicimos antes pasamos el alfa para acá ¿sí? ¿sí? entonces bueno acá tenemos justamente lo que decíamos antes ¿no? lo que hacen el twist alrededor de gamma estas no cuentan ¿no? por eso tengo que agarrar el grupo que es el grupo módulo que estabiliza gamma obviamente y esto corresponde al cubrimiento intermedio este 3.000 dividido estabiliza el gamma el espacio módulo ¿sí? tengo acá el cubrimiento intermedio ¿sí? y lo que está pintando acá ¿qué es lo que yo tengo? tengo una función que va de acá ¿sí? un r que ¿quién es? es f de x es 2 sobre 1 más p de la longitud de gamma de x ¿sí? y la gamma está fija ¿sí? entonces aplico aplico el enunciado ese integro esto respecto al volumen de Mike Peterson acá tengo uno que hace el volumen y acá aplico la fórmula de Mike Shane que es integrar esto esto es sumar en los puntos de una órbita ¿no? en todos los levantados de un punto ¿sí? así que ahora me saco la suma de arriba y voy al cubrimiento ¿estamos de acuerdo? ¿sí? así que estamos ahora ¿quién es esto? ¿quién es este es miro dividido este aviador de gamma? lo que vamos a hacer es justamente vamos a agarrar en el caso del túlo pinchado el estabilizador de gamma sí es el twist este que está acá ¿sí? porque no hay otros twists que se pueden hacer ¿sí? entonces cuando hago Fenchen-Lilsen con este pincho que está acá es fácil encontrar un dominio fundamental para el estabilizador de gamma en el espacio que este es Müller ¿no? usando Fenchen-Lilsen que me queda es lo que decíamos antes no Fenchen-Lilsen que es acá son solo dos coordenadas es la longitud de gamma y el parámetro twist ¿sí? y el estabilizador de gamma acá como actúa como dijimos antes actúa este lo deja quieto y este lo traslada por este ¿sí? o sea que en estas coordenadas este tipo tiene un dominio fundamental que es así la acción es así x x más t ¿sí? así que el núcleo que tengo integral es esta función ¿sí? en este dominio fundamental ¿sí? que es la integral entre 0 y infinito ¿sí? de la integral entre 0 y x de 2 sobre 1 más c a la 1 más c a la x de t de x y esto le preguntan a Google y dar el cuadrado sobre 6 gracias aplausos